400 títulos diversos en español y maya fueron entregados a la Biblioteca Pública Clemente López Trujillo y al Centro Cultural Ricardo López Méndez en la Unidad Habitacional Cordemex. Serán más de 1.500 tomos que se repartirán en la red de bibliotecas públicas municipales y sales de lectura de todo Yucatán para actualizar el acervo bibliográfico en vísperas de la celebración del Día Mundial del Libro. En total serán beneficiadas 159 bibliotecas o centros culturales con títulos sobre historia, poesía, arte, música, entre otros. Durante la visita del gobernador Rolando Zapata Bello, también se supervisó los trabajos de mejoramiento que se realizaron en la Biblioteca y el Centro Cultural. Obras que consistieron en el rescate de la galería, un mejor acondicionamiento de los espacios y el remozamiento de las artes plásticas. Zapata Bello aseguró que se debe trabajar para fomentar la lectura y reforzar a través de esto el tejido social. Con imágenes de Adrián Clemente e información de Francedipat, Notivision.